A continuación por RTV, el canal de los estrenos, diálogos con Javier Reyes y Alan Pepe. El canal de los estrenos, diálogos con Javier Reyes y Alan Pepe. El canal de los estrenos, diálogos con Javier Reyes y Alan Pepe. El canal de los estrenos, diálogos con Javier Reyes y Alan Pepe. Si se les adelanta al 20, creo que se dijo Alan, ¿verdad? Se adelanta al 20 la salida del aguinaldo. Estamos hablando de que para el 30 de diciembre difícilmente un trabajador del Estado va a tener un peso para poder... A menos, claro, hay casos de gente muy disciplinada, gente que se programa muy bien. También Rosario Murillo anunció en una locución radial que va a tener... El 16 de noviembre va a arrancar los rezos a la purísima en las instituciones del Estado. Eso es prácticamente, pues, nos quedaría un mes, pues, de actividad libre, de fiesta navideña. Y ustedes saben lo propenso que somos a celebrar fiesta. De hecho, tenemos un largo fin de semana, el próximo fin de semana, porque pega con el 2 de noviembre, el Día de los Santos Difuntos. Y eso, pues, ya se adelantó casi 15 días antes la presidencia para anunciar que es un día de asueto. Pero en el resumen semanal nosotros podríamos indicar varios temas. Uno, la mina Limón, los focos de protesta fueron aplastados de alguna manera, sofocados, y la mina ya recuperó casi en un 100% su producción. Lo interesante en todo esto es que tanto el presidente Ortega como su asesor económico-financiero, Bayard Duarte, nos dejaron una duda. ¿Quién ha estado asusando la mina? Lo dijo con esas palabras casi textual el Bayardo Arce Castaño cuando dijo que había asusamiento en la mina. ¿Quién? ¿El MRS? ¿El PLI? ¿El PLC? ¿El CENID y otros organismos de derechos humanos? ¿O se trata de alguna fuerza política con la capacidad de desestabilizar todo un poblado que no hemos visto? Bueno, nos queda la pregunta para ver qué día se responde. Llegó la misión del FMI y el tema que salta inmediatamente es ¿Qué va a pasar con las finanzas de Nicaragua ahora que el precio del crudo y que Petro Caribe están en una situación muy delicada? El Banco Mundial, el BID, la CEPAL advirtieron esta semana que Nicaragua podría crecer el próximo año en un máximo de un 4%. Eso significa de que continuaríamos la larga tradición del gobierno de Bolaños que promedió 3% de los 10 primeros años del presidente Ortega que lo han pasado de 4% cuando esta es una Nicaragua que necesita entre un 7% y un 10% para crecer. El invierno, si es que se le puede llamar invierno, se volvió la esperanza de los productores. Están pidiendo que llegue hasta noviembre para poder, dice, salvar un poco el desastre que ya se ha tenido. Bueno, veremos sobre ese asunto. Bueno, los liberales salieron a marchar a las calles, fue una demostración decente de convocatoria mientras la protesta de los miércoles volvió a deshacerse en un enfrentamiento penoso, vergonzoso entre grupos que se lanzaron huevos podridos, se lanzaron frutas, se lanzaron gas pimienta. Yo quisiera saber de dónde están sacando gas pimienta. ¿Quién les vende gas pimienta para ir a estas protestas? En el plano, bueno, hay un tema sumamente delicado. El SINAPRED se arrogó la función de decidir quién dona alimento a quién, su capacidad que nadie le ha dado para ver si el alimento es comible o no. Bueno, en fin, aquí hay una situación que ya protestó el cardenal Leopoldo Brenes, quien dijo que era una barbaridad debido a que la iglesia es una de las que más dona comida a los sectores necesitados. Una noticia deportiva, el chocolatito, extraordinaria su presentación, tuvo mucha crítica por haberse dejado manipular con los símbolos del Frente Sandinista. Y en el campo externo decíamos la renuncia del presidente Joe Biden a la carrera presidencial en los Estados Unidos después de que todo mundo lo daba como un virtual arrasador de los comicios, no importa si Trump fuese su contrincante. Y lo último, el Papa Francisco se ha desmentido que tenga un tumor benigno en la cabeza y que haya sido visitado en secreto por un especialista japonés que en estos días sí anduvo en el Vaticano. Alan, ese es el panorama, pero te voy a pedir algo más antes de comenzar. Estuvo aquí mismo, donde estamos sentados nosotros, de visita a la embajadora de Estados Unidos, Laura Dobu, a nuestros medios. Tuvimos el honor de ser los primeros en que ella visitara, algo que agradecemos profundamente, que algunos le han querido ver significado importante. Yo quisiera que realmente lo que muchas personas han dicho de esa visita fuera realidad. Pero realmente es una cortesía que nos ha, digamos, nos ha llenado de orgullo que ella haya venido a visitarnos por primera vez. Eso fue el viernes por la tarde. La recibimos aquí porque es un estudio muy bonito, digamos, es un poco la joya de nosotros. Y pues hay un resumen que preparó nuestro departamento de Canal RTV, porque aquí funcionan en nuestro edificio tres medios de comunicación. La trinchera de la noticia, que nació hace 16 años, el semanario de la calle, que nació hace 4 años, y el canal RTV, que es un poquito más joven, el más joven de nuestros proyectos. Aquí las imágenes de la visita de la embajadora Dobu a trinchera. La embajadora de los Estados Unidos de América, Laura Dogu, visitó este viernes 16 de octubre trinchera de la noticia, donde fue recibida por su director, Javier Reyes Alba, quien le hizo un recorrido por las instalaciones de la empresa, que también edita el semanario La Calle y es propietaria del canal RTV, Canal 50, que se tramite en Boaco y Jugalpa. その他, Javier Reyes Alba, Jimmy Guadamuz. Que haya comenzado con nosotros su recorrido por los medios de Nicaragua. A través de un boletín, como es Trinchera de la Noticia, por un lado, por otro lado, el semanario, La Calle, yo creo que es el principal semanario que tiene hoy en día Nicaragua, con reportajes de todo tipo que realmente son de amplio beneficio para la población. Así como también, este canal de televisión realmente constituye hoy en día un canal en internet que proyecta informaciones y que da mucho reportaje desde el exterior. Señor, sobre, especialmente en el campo internacional y específicamente en los Estados Unidos donde tenemos gran audiencia, yo quería entrar a un tema, Javier, que es importante. El comandante de la revolución y asesor de Daniel, Bayardo Arce, dice que hay un plan B. Ante el fracaso de Petrocaribe, por un lado, con la baja en el precio del petróleo, esta semana el petróleo está cerrando prácticamente a 43 dólares, está la baja. O sea, y se acabaron aquellos momentos en que se financiaba a gobernantes y gobiernos, como los sacos de billetes que mandaban Chávez a la presidenta de Argentina durante su campaña, y abundante dinero para todos, que fue, digamos, la plataforma de liderazgo de Chávez, además de su elocuencia. Bueno, el plan B yo lo miro en ejecución, Bayardo, el asesor presidencial y comandante de la revolución, dice que no va a bajar el precio de la energía. Y el precio de la energía realmente este es uno de los más altos del mundo. Es una manera de financiarse, porque TSK, una empresa cestaferra, supuestamente de españoles, y Albaniza es la del negocio. Albaniza le presta caruna, se la sacan de una bolsa para meterse de una bolsa. Entonces el plan B ya está en ejecución. Además de eso, y yo lo valoraba en Radio El Pensamiento, el más hábil de todo esto, del alba, es Daniel Ortega. Daniel Ortega ha mantenido un discurso de revolucionario, probablemente lo dio en su conciencia, es de la formación de los 60 y los 70 como nosotros, pero está ahí no. Se ha entendido muy bien con Carlos Pela y su empleado José Adán Aguirre, y los dos le han dado un empleo, el uno lo tiene en el COSEP, el otro lo tiene colocado en el Banco Central. Entonces esa alianza que se da entre el gobierno de Daniel y los empresarios, realmente lo han catapultado a que genere confianza a nivel internacional para que esté viviendo plata de la bancada norteamericana. Ningún gobierno, ni el de doña Violeta, que tuvo aquí el vicepresidente Quayle en aquella época, en su toma de posesión, ni el del doctor Alemán, ni el del ingeniero Bolaño, han tenido tanto apoyo internacional de la banca internacional como lo ha tenido este. ¿A qué se debe eso? Bueno, muy sencillamente se está pagando al día, somos buenos pagadores, el país, con la banca internacional y el fondo monetario del PACE. En ese sentido yo he alabado la posición de los hermanos Castro, a mí no me extrañaría, bien, y basado en aquel dicho muy común que dice, por tu mejoría tu casa dejaría, que un día de estos los Castro estén comprando petróleo a los Estados Unidos, que está más cerca, en que le pueden dar grandes beneficios que seguirse lo comprando a Venezuela. Además que el petróleo de Quito es un petróleo de más fácil refinamiento que el petróleo venezolano. Creo yo que estarían comprando petróleo terminado, o sea, diésel, gasolina, búnker, etc. En ese sentido, Daniel se ha entendido muy bien con esos sectores. Aquí lo miro yo en Managua, aunque parece una ciudad bombardeada, me parece muy que a Berlín después de la Segunda Guerra Mundial, pero se hacen obras faraónicas. La ciudad está sucia, la ciudad estollada, pero se hacen obras faraónicas, y esto es con el préstito internacional, o sea, sería bueno que gestionaran el préstito para la limpieza de la ciudad y la reparación de las calles. Maduro, por otro lado, se ha peleado con los americanos, tiene empeñado los pozos de petróleo. Si antes daban un barril de petróleo por la deuda que tiene con Rusia, de 5 mil millones de dólares, que le generó Chávez con el chatarra que encontraron, ahora cuatro barriles, para abonar a la deuda. Con los chinos también controlan parte de los pozos petroleros. Venezuela está en una inmensa crisis, me parece que es mucho mayor que la que nosotros vivimos en los 80, pero aquí estamos arreglados con el capital, cosa que no hizo Chávez en su momento, ni ha hecho este, lo que ha hecho es meter puesto a los opositorios, o es meter puesto a los empresarios. Yo creo que el plan B está en función, el buen entendimiento con los Estados Unidos, el buen entendimiento con el gran capital aquí en Nicaragua, y esa situación, digamos, sumado al alto costo de la energía, sumado al alto costo del diésel y el combustible, aquí en Nicaragua, para los que nos están viendo afuera, el diésel, el combustible y la energía son de los más caros del mundo, a pesar del pauterismo de este país. Hay mucha pobreza en Nicaragua. Aquí hay un grupo de gente que sí se ha enriquecido durante estos últimos años, pero la pobreza en aumento, al igual que la población. No creo que el fracaso de Venezuela tenga mucho que ver en Nicaragua. Aquí yo creo que es más grave la sequía que hemos tenido, que ha faltado la lluvia. Eso va a hacer que produzcamos menos y que se esté importando, digamos, comida hacia los próximos meses. Con todo y la última lluvia de los últimos días y el superhuracán que se está anunciando que podría estar impactando en las próximas horas esta área del continente americano. Ese sería mi punto de vista. Plan B en ejecución. Se van a seguir recapitalizando. Si vos te fijas en una cosa, Javier, el área social va a estar, está mayormente beneficiada por el presupuesto. Es comida a la campaña electoral del año que viene. Seguramente van a haber grandes negocios como los que hemos visto con el asunto de los semáforos y el pleito por las comisiones. Y ahí coincido con un hijo de Raúl Castro, de Fidel Castro, que dio declaraciones en Chile. Dice que es difícil avanzar en Cuba por la corrupción que tiene en estos momentos del gobierno de Raúl que a pesar que lucha contra la corrupción no la ha podido erradicar. Situación que estamos viviendo aquí. Business como la de la alcaldía y otros business que realmente detienen el proceso y detienen también el crecimiento. es que lo felicitan un solo 4% para la gente. Sí, yo pienso que el plan B del que vos hablás tiene sentido, pero realmente es insostenible. Insostenible para un frente sandinista que ha tratado de que la la imagen del país se da la de un país bonito y sin pobreza. Ayer estaba viendo los datos de pobreza de Costa Rica. Hicieron una publicación oficial y dicen los ticos que ellos tienen el 21% de pobreza a nivel nacional. Costa Rica que nos cuadruplica en economía, ¿verdad? Aquí estamos en un 9%. No, el nivel de pobreza en Nicaragua. O sea, yo comprendo lo que dicen de que hemos salido de la pobreza porque ellos ya han salido de la pobreza. Pero la población está en la pobreza. Eso lo sabemos y el cardenal Brenes le dio duro esta semana cuando dijo que él había hablado con personas que se habían reído más bien de de esta situación. Entonces, la pobreza digamos en Costa Rica está prácticamente el doble de Nicaragua. Pero de aquí se van a Costa Rica a trabajar, ¿verdad? Y de aquí todos los jóvenes quieren irse a Costa Rica primero porque es una sociedad más estructurada tiene más luces más brillante más entretenimiento es como San José es como una ciudad mediana de los Estados Unidos donde encontras todo. Entonces, si querés la ilusión de un paraíso americano y quieres ir a visitarlo San José es un buen destino pues si querés moles bien desarrollados centros comerciales Costa Rica con las mismas marcas que hayas en una en una ciudad mediana de Estados Unidos si querés teatro querés vida cultural o entretenimiento en Costa Rica pasa cada mes un un artista de renombre Katie Perry estuve la semana pasada anteriormente a eso estuvieron eh grandes artistas del rock si querés ir a asomarte a un pequeño mundo americano que está ahí claro el el nicaragüese no va a buscar entretenimiento en Costa Rica va a trabajar para poder mandarle los 100 dolaritos que le puede garantizar a su gente en Nicaragua según los nuevos datos fíjate es que toda risa según los nuevos datos del gobierno de Nicaragua una persona que ingresa 1.98 dólares diario en Nicaragua ya no es pobre dejó como le llaman ahora el eufemismo ridículo es no pobre con 1.98 dólares y cualquier trabajador de Costa Rica te manda 100 significa que 100 entre 3 son 3 dólares o sea es menos que no pobre porque recibe 3 dólares diario con solo una remesa de 100 y por lo general la gente que está en Costa Rica manda más de 100 no conozco en este momento el dato el que esté en Estados Unidos ese es más consistente es un remesero más consistente se te manda 200 y 300 dólares mensuales en consecuencia maquillar este país pretendiendo de que somos un país que salió de la pobreza es ridículo porque aún Costa Rica reconoce que se subió la pobreza aquí se ha bajado explícame cómo ¿verdad? y por último para darte la palabra por eso yo decía que ningún plan B puede funcionar porque si vos ahorita te mantenés en el en no bajar los precios de la energía dice Bayard Duarte no sé si lo dijo bromeando porque a veces bromea con la cara seria que la reducción de la energía ya se aplicó y hasta le preguntó a un reportero y no has visto tu recibo y yo fui a ver el mío ¿verdad? porque me sentí aludido y más bien vi que había un golpe se te subió la energía en segundo lugar ¿de dónde más vas a exprimir? ¿los precios de la gasolina? está bien pues los precios de la gasolina no pueden exprimir por ahí pero la vía más grave sería la fiscal un amigo nuestro dueño de un taller que se le murió el papá estaba afligido esta semana porque le apareció una cuenta de este tamaño en el seguro social anda rebocando ¿verdad? y él dijo que iba a ir a averiguar porque él entiende que su papá había cumplido con sus compromisos luego me encontré a otro amigo y me dijo que estaba recibiendo presiones de la alcaldía y de la DGI para que pagara cuentas de hace muchos años entonces yo le dije mira, espérate en la alcaldía prescriben hay deudas que prescriben entonces no te hagas el tonto esa sería la otra manera de plan B pero en un año electoral el frente va a reempujar a la gente esa es mi pregunta yo coincido con el hijo de Fidel que dio declaraciones en Chile o sea que detiene el avance de una sociedad o que le impulsa yo no el plan B se decía digamos para beneficio de los salarios y los beneficios de los que están en el poder ellos los van a mantener él dice que es la corrupción y esto lo sabe bien Raúl y lo sabe bien su papá los que han detenido el avance de Cuba y lo están deteniendo en estos momentos en que se reintegra el sistema interamericano y en que hace relaciones con los Estados Unidos dice que hay sectores conservadores o sea comunistas conservadores pero también estos comunistas conservadores piden dinero problemas que tenemos aquí también la corrupción no deja que el país avance aunque se denuncie se hacen los sordos en el caso aquí por lo menos queda algún tipo de libertad de presión en Cuba no existe esas cosas no se dicen y entonces tienen que salir el hijo de Fidel a dar declaraciones a Chile que es una sociedad abierta sobre lo que está pasando al interno de Cuba yo quisiera no dejar suelto el tema de Petrocaribe porque quizá ahora no lo estamos sintiendo y en año electoral pienso que el frente primero tiene mucho capital ahorrado para hacer campaña de ahí que me parece que la oposición a veces o está soñando o no tiene idea o no le quiere confesar a la gente que además de que tiene debilidades estructurales para mover el voto para reconvencer a sus votantes que se han distanciado o simplemente que no quieren meterse en nada hay un problema financiero serísimo vos vos no no podés hacer una campaña electoral llegarle hasta el último ciudadano al que querés conquistar sin medios de comunicación y hoy en día los partidos de la oposición no tienen medios de comunicación y no los quieren tener también porque no se acercan a los medios los pocos que quedan en televisión van a tener esto de publicidad oiste cero excepto canal 12 seguramente y 100% noticias si le pagas pero yo no veo ni al 2 ni al 4 ni al 8 al 9 el 10 el 11 quien me queda el 14 el 14 si creo que puede ser pero no creo que se involucre mucho los Pela el 13 esos son de los cachorros y de Ángel González yo no los veo haciendo publicidad para ninguna opción política en el volumen que requerís pues yo no veo al candidato Eduardo Montalegre anunciándose en esos canales y si suponete que le dieran la opción de anunciarse en esos canales le van a poner un spot de que costo no se 25 mil dólares cada vez que viajas a un spot algo así entonces que significa eso Alan que para que te puedan conocer y escuchar tu propuesta en We Willi en San Juan de Río Coco y en esos lugares vas a tener que ir y utilizar los medios locales eso requiere mucho dinero y yo no veo a los partidos políticos con dinero con dinero en la bolsa si veo al frente sandinista mucho dinero en la bolsa pero el embajador Powell dice que le han dado 47 millones a donde están esa es la gran pregunta Alan yo preguntaba el otro día si ese dinero ha sido auditado porque se sale del bolsillo del contribuyente de los Estados Unidos o ha servido aquí para enriquecer a unos cuantos mira vamos a hablar de corrupción no solamente a nivel de la administración pública la ONG un error de óptica que ha tenido aquí digamos para el asunto del apoyo a los medios o sea que no crean los grandes apoyadores de fuera que la libertad de expresión o como Oxfam está únicamente en el canal o en el programa de Carlos Fernando o en el grupo 5 que hace el querido amigo Guillermo Rochó o sea estamos frente a un grupo de medios que se esté extinguiendo pero ellos creen que la libertad de expresión está en un solo punto el diario de la prensa ya no es la biblia tampoco ellos han evolucionado hoy tenemos el el expresidente alemán decía un día de esto que a la oposición o se busca dos o tres millones de dólares para hacer una campaña modesta y apuesta a las redes sociales las redes sociales también están limitadas eso es algo un semillero está comenzando ¿no? es muy incipiente totalmente entonces y las redes sociales tienen un son unas urbanas que es cierto este es un terreno en donde digamos la oposición está mal porque las ciudades las ha dominado el frente entonces si las redes sociales son más un fenómeno urbano que rural hacer redes sociales para construir una propuesta política no es lo ideal las redes sociales son un ámbito para el terreno privado para socializar en donde hablamos de política en donde nos quejamos en donde hacemos un montón de cosas pero también creer que se puede hacer una campaña electoral únicamente en redes sociales es equivocado en Nicaragua ¿verdad? hay ejemplos exitosos el actual alcalde de Taipei la capital de Taiwán estamos hablando de que en Nicaragua apenas hemos superado los mil dólares de ingreso per cápita anual por ciudadano ¿verdad? por persona pero en Taipei supera los 30 mil anuales o sea 30 veces más ingresa como promedio un chino taiwanés que un nicaragüense y eso que son cifras oficiales o sea hay que ponerle un signo de interrogación a un ladito ese alcalde que es un médico un médico que por sus obras se convirtió en una figura sumamente estimada un hombre que participaba en medios de comunicación y ese es un tema que vamos a hablar después porque aquí aquí hay políticos que solo quieren verse una fotografía en la prensa una entrevista en Radio Corporación y por ahí una imagen en el Canal 12 este médico empezó a meterse en los en los en los programas sociales y a dar consejo hablar la gente le puso lo empezó a apreciar porque no hay obra más digamos no hay obra más reconocida por la sociedad que aquel que salva una vida o que te dé un consejo y te dice toma tal cosa o no hagas tal cosa para tu salud ese alcalde ese médico se metió y solamente invirtió en redes sociales pero hay que ver que Taiwán es una de las primeras países del mundo en conectividad interconectado y ganó la alcaldía sin anunciarse una sola vez en los periódicos sin anunciarse una sola vez en la televisión comercial ni en la televisión de cable lo hizo a través de redes sociales y ganó pero a quien fue con el conquisto al joven estamos hablando de sociedades mucho más evolucionadas que las nuestras en donde si podés apostar a una red social no lo quiero hacer más largo te voy a dar un ejemplo el día que estaba el debate demócrata a la mitad del debate Alicia María Alicia mi esposa que está suscrita a la red de la Hillary Clinton recibió un correo el correo se titulaba encendé tu televisor y decía Alicia es un mensaje para todo mundo Alicia está viendo la televisión si no encendé la televisión Hillary está parriendo con su competencia pero necesitamos tu ayuda 8 dólares mandanos ahorita si vos te pones a recoger fondos en la población nicaragüense y le mandas un correo diciendo mandame un dólar ¿verdad? nadie te lo va a mandar o muy pocos te lo van a mandar pero esas redes sociales entonces es para otro país aquí estamos comenzando está muy incipiente Javier aquí muchos apostaron por ejemplo a la frecuencia modulada la frecuencia modulada es lo nuevo que se hizo viejo claro y ha continuado predominando la amplitud modulada o sea las estaciones AM ahí es donde yo te decía hace un momento que los mismos políticos los políticos tradicionales han preferido al diario de la prensa alguna entrevista en radio corporación decía vos y salir en el canal 12 que es el que les queda nada más eso digamos los ha devaluado porque o si han devaluado ellos y no han entendido el mensaje la prensa ya no es la biblia así es sencillamente así o sea los pocos medios que hay no los aprovechan y el fondo de todo esto me lo explicaba Fabio Badea cuando hablábamos un día de esto del reverendo Saturnino Cerrato va por una disputación hasta ahí va a llegar entonces lo que hay en esto en juego son prebendas que puede dar Daniel que le puede dar pues algún propicito alguna cosa pero una verdadera lucha pero el poder en estas elecciones no la miro todavía o sea o esto no ha arrancado o va a arrancar en algún momento o es o la actuación es prebendaria nada más de los partidos políticos y es una lástima no vamos a ir al cambio comercial pero es una lástima que hasta el mismo frente sandinista esté cultivando una una militancia prebendaria a través inclusive de cosas tan o menos tangibles que el dinero como la música el chocolatito el viaje a recibirlo yo creo que eso es un tema que podemos hablar hay un tema que me gustaría que tocara porque realmente no domina yo no sabía que había cuadros del frente sandinista todavía yo creía que todo se se tiraba en torno a la familia pero vos me decías que hay hay frentes sandinistas y tienen directivas no estaba claro es que tienen que tener directivas por obligación de la de la ley 156 directivas nacionales eh lo que pasa es que dejó de ser un partido de cuadro y hoy es un partido de masas pues el frente sandinista desde el punto de vista estructural nunca se planteó en 1979 179 80 un partido con un millón de miembros y hoy dicen que los tienen no pero una cosa es gente que vota y otra gente con carnet a ver el normalmente el PLC andaba entre el 20 y el 25% entre campañas electorales cuando le preguntaban a la gente ¿cuál es tu partido? 20-25 el frente sandinista siempre pegaba entre el 27-28 y el 38 a la hora de las votaciones ya conocemos los resultados ¿verdad? todos se disparaban el frente es el que quedaba máximo 40% en las elecciones del 96 contra Alemán y luego hubo 38 en las del 2001 con doña Violeta fue así más o menos 38-40 pero hoy anda por 60 y pico según Roberto Rivas cosa que no creemos bueno vamos al cambio y regresamos Nicaragua es la tierra de los nicas Nicaragua es la tierra que nos vio nacer la que nos inspira para ser cada día mejor a luchar por nuestros sueños orgullosos de gritar al mundo yo soy nica ser nica es amar a los demás ser nica es saber que aunque todos seamos diferentes lo que nos une es nuestra identidad yo soy nica y vos ANF ayúdanos a construir un futuro mejor transmitiendo por una expresión libre en Nicaragua radio el pensamiento 880 kilohertz y para el mundo radio el pensamiento punto com radio el pensamiento punto com radio el pensamiento la emisora más libre para opinar e informar la calle el único semanario con circulación a nivel nacional con deportes sucesos parándula pasatiempos horóscopo la modelo de la semana para coleccionar todo lo que acontece en el país y en tu barrio pedida por 5 pesitos la calle ¿qué esperas para tener un smartphone claro con llamadas mensajes whatsapp facebook claro música y claro video ilimitados todos incluidos en un mismo plan pospago ilimitado claro que sí estaba chequeando aquí los datos oficiales del banco central sobre la deuda pública ¿cuánto deben los nicaragüenses? y ahora la deuda pública está dividida entre la deuda privada que le llaman ellos que es fundamentalmente la deuda de albaniza con venezuela y la que nosotros la que el banco central ha contratado en los últimos años realmente Alan se ha subido demasiado la deuda pública del país hasta marzo de este año era de 5.791.1 millones de los cuales Alan esa deuda pública la mitad ha sido contratada en los gobiernos de Daniel Ortega mira cuando hasta 2007 una buena parte del presupuesto tal vez una parte la palabra buena podría ser exagerado una parte del presupuesto era financiado con donaciones externas los europeos daban dinero los americanos daban dinero para el presupuesto Daniel llega en un plan de pelearse con los colonialistas europeos y con los imperialistas gringos inmediatamente se comienza a retirar en el 2008 se van todos los nórdicos Gran Bretaña Estados Unidos después se lleva la cuenta del milenio 70 millones de dólares y eso hizo que el gobierno de Nicaragua tomara una decisión endeudarse para cubrir los déficits que iba a enfrentar entonces que hizo empezó a encontró en el Banco Mundial y el BID dos cajas impresionantes recordate que ya Nicaragua había ingresado a las IPIC ya se habían limpiado todas las deudas que fueron de unos 15 mil millones de dólares en 1990-91 se hizo mucho trabajo andar tocando muchas puertas andar besando muchas manos para que nos perdonaran una deuda de 9 mil millones de dólares después de la deuda militar entonces cuando el presidente Ortega en el 2008 se encuentra que se le tiendo el real fresco porque además mandó al carajo después al Fondo Monetario Internacional comenzó su primer plan B y su primer plan B fue endeudarse endeudar al país entonces hoy la propaganda te dice que las carreteras que son necesarias que las obras sociales que los hospitales que se están construyendo ¿en base a qué? a que nos estamos endeudando nos estamos endeudando más según esos datos a medio año la deuda externa era equivalente al 40.9% del Producto Interno Bruto Alán no sé como que vos tengas en tu casa 10.000 pesos pues y debás 5.000 más o menos por ahí andalá entonces el plan B del cual hablan Alán después del endeudamiento en el que ya llegaron a niveles casi totales más de 5.000 en el primer trimestre del 2015 fue de 5.791 millones ahora es mucho más significa que van a tener que buscar fondos en otro lado para sostener la vida del país y solo te quedan dos endeudarte más y el Banco Mundial y el BID no le van a prestar para presupuesto le van a prestar para obras o tu bolsillo y el mío vos ya lo decías y me parece bien posiblemente los ahorros de energía no se van a dar no los vamos a ver posiblemente la gasolina no va a bajar todo lo que debería bajar posiblemente el acoso fiscal se va a incrementar o empiezan a buscar plata donde no habían sacado porque la inversión extranjera este año se redujo en 4% según la CEPAL y el próximo año no está claro de la inversión yo dudo muchísimo que el famoso canal va a entrar tu marín así como está la presidenta Dilma Rousseff no va a entrar acaban de cerrar la inversión de Rancho Grande que estaba prevista por supuesto la refinería quedó en el sueño de Bolívar y en el sueño de Daniel Ortega o sea las inversiones para el próximo año van a ser mínimas entonces ¿de dónde vas a sustituir la posibilidad de un batacazo de Petro Caribe? solamente les queda el cuerpo famélico de los nicaragüenses por ahí miraría yo el plan B del que hablaba Bayard Duarte ¿no? porque si es por el lado de las inversiones no veo si es por el lado de la producción arrastramos dos años de sequía y dicen que el niño se va hasta mayo o sea que la primera ya está prácticamente liquidada la del año 2016 y este gobierno necesita echar la casa por la ventana para recuperar el desgaste que ha tenido en 10 años porque que no me cuente cuento todo gobierno se desgasta y este no es la excepción definitivamente Javier el análisis tuyo es muy correcto por eso yo hablaba hace un momento de que el plan B ya está en ejecución el plan B ya está en ejecución por eso traje a colación el caso del hijo de Fidel dando declaraciones en Chile y y y él habla de la sociedad cubana digamos que es tristamente donde hay un solo partido y aquí pues hay un partido con satélites que son la oposición pero que también se ven afectados por el asunto de la corrupción o gente digamos que 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 no es posible atacarla sino que permitirle porque son parte de las esferas del poder que tiene el país de todas maneras yo creo que se tendrá que salir adelante de alguna manera ya lo planteó Bayardo vamos a ir pagando gasolina cara y dice el caro y y y energía cara y eso significa que habrá más pobreza Javier para poder eh que una clase élite esté sobreviviendo de esta situación por un lado y por otro lado eh mantenerse ellos en el poder ahora en cuanto a las próximas elecciones Javier eh yo sigo pensando que quedaría el Gana con un alto porcentaje y va a hablar hasta de un 80% pero que sería importante darle un matiz de legitimidad a nivel internacional he dicho insistentemente que Roberto Rivas y su figura grotesca y el componente del Consejo Supremo Electoral son un desprestigio para el gobierno de Daniel para Nicaragua y los periodistas Mala y Autorra o sea que sería más importante para Daniel en unas elecciones sin candidatos de oposición como hay una voz como la de Carlos Tunerman diciendo ganó Ortega o Roberto Rivas repitiendo el mismo disco que ha estado repitiendo durante los últimos años o sea yo creo que frente a lo que vos planteabas frente al fracaso del socialismo y Petrocaribe se necesita digamos darle una imagen de prestigio a lo que ocurra aquí en Nicaragua independientemente quien gane las elecciones en los Estados Unidos ya sea este ultraconservador ya sea la señora Clinton ya sea Jim Bush el mundo va a ser diferente después de estas elecciones mira el jueves que se firmó una alianza entre el MRS y y el Pli y me preguntaba yo hacia donde ve el MRS en el año 2001 el MRS después de prácticamente cinco años de batalla porque fue en el 94-95 que sale el MRS comienzan a enfrentarse con Daniel Ortega le quitan la bancada lo dejan con ocho o nueve diputados y comienza un una confrontación seria entre Sergio Ramírez y Daniel Ortega eso llega hasta el año 2000 en el año 2000 hablan con Daniel Ortega y le dicen bueno nosotros queremos volver y Daniel Ortega les dice no se van a ir a una alianza que tengo yo aquí con los pescaditos y con todo mundo y lo tiró a una piscina que se llama Convergencia Nacional en donde había pescaditos estaban los contras los contras de la chaparra y de su hermano una piscina que para mi el MRS ahí realmente rindió a su rey como un verdadero aspirante a sustituir internamente al Frente Sandinista el jueves se dio un acto que nuevamente repite pero en diminuto la escena firman una alianza con Eduardo pero si hace más de 5 años están aliados están juntos forman bancadas yo lo vi como una formalidad alianza electoral si pero tienen más de 5 años de estar juntos son aliados al punto que Eduardo Montalegre se ha convertido prácticamente en una caja de resonancia de las iniciativas políticas del MRS es un gran pecanero él él coloca deputado bueno pero te dije que realmente cuando cuando firmaron la alianza Eduardo Montalegre los tira a otra piscina más chiquita que se llama coalición nacional ahí están de nuevo los pescaditos la misma piscina está está Jarkin Agustín Jarkin quien en el 2001 era convergencia nacional que fue candidato a vicepresidente Daniel Ortega ¿verdad? ahora está en una piscinita más pequeña un charquito junto con Eduardo donde ahí entro los pescaditos entran los restos los restos de del PLC un grupo que anda ahí ¿verdad? que andan buscando diputaciones los pachucos vos le llamas los pachucos y entran otros ¿verdad? ahí entra el MRS realmente me parece que que no es una evolución política seria cuando vos has estado en la piscina grande del Frente Sandinista te salís de ahí para hacer oposición al Frente Sandinista porque eso fue lo que ocurrió no dio resultado la convergencia nacional en el 2001 para el MRS entonces se salieron buscaron donde meterse y se cobijaron en el gobierno de Bolaño porque ahí se mimetizaron y después de mimetizarse en el gobierno de Bolaño Bolaño los hereda a Eduardo Montalegre como aliados políticos y ahora están en un charquito pero no es eso les da vigente ilegalidad porque fuera de este charquito ya no existe no no ya no existe y además Eduardo está pagando unos costos enormes porque la empresa privada considera al MRS como un enemigo público número uno le han dicho de que se salga de ahí la semana pasada un líder empresarial dijo que el MRS era una enfermedad que tenía Eduardo Montalegre y que debía sacudirse de ella así los trata el sector privado y ellos por supuesto le dan duro al sector privado pero lo que te iba a contar es lo siguiente cuando Eduardo Montalegre está con su discurso bendiciendo la nueva alianza incluyó un mensaje que dice más o menos lo siguiente desde aquí le decimos a a la fórmula del PLC sin mencionar al PLC no lo menciona que aquí hay un lugar para ellos que se vengan junto con el partido que representan para meterlos en el charquito en ese momento Dora María Tellez que está cerca y hay un grupo de periodistas obviamente para que le escucharan dice eso no va a ocurrir Javier me tenés reflexionando hace rato con tu análisis muy correcto yo no descarto la posibilidad de que se pronuncie la Corte Suprema de Justicia alguien me hablaba de eso un día de estos estuve en la Corte haciendo mi trago de abogado de que podrían reconocer a otro de los PLC y me lo dijo un magistrado de la Corte si se fue la noticia entonces estaba pensando yo así como Daniel le digo a estos váyanse a una piscina pero no vuelven al frente si en algún momento el PLC le va a decir a estos cuando se refleje vengan como unidad y no como partido como antes estaban porque la historia es cíclica y repetitiva mira Alan vos lo decías anteriormente Daniel necesita un triunfo brillante un dirigente del COSEP dijo que necesita una victoria creíble fíjate bien Daniel Ortega yo creo que Daniel tiene que tomar una decisión de quien con quien quiere pactar el segundo lugar porque he escuchado a a una corriente de líderes puros Eliseíto Núñez y el mismo Eduardo Montealegre que que hablan desde una tribuna de pureza pura bueno diciendo el PLC está sucio antes de entrar con nosotros tiene que limpiarse ¿verdad? lo van a bañar jajaja entonces recordemos 2000 2006 pero si los dos estos Arnoldo no le daba puestos lo tenía el secretario del ratón lo tuvo en la cancillería Eliseíto estuvo en aluana le dio varios puestos o sea ellos se limpiaron antes también ese mismo dirigente empresarial ese mismo dirigente empresarial dijo que él no ve al PLC entrando en la casilla del PLI y al PLI entrando en la casilla del PLC entonces la única manera aquí tendría que crearse un organismo nuevo en el que los dos entraran en condiciones de igualdad y eso puede ser un líder un líder capaz de decirles a los dos como vos y yo vos aquí y yo aquí pero el líder soy yo eso solo se podría lograr en una primaria o en un acuerdo de consenso Vidaura ya lo dijo yo estoy listo quieren que vayamos a primaria yo voy a primaria quieren que nos sentemos a negociar una candidatura estoy dispuesto a deponerla y actualmente Noel Vidaure ya es un candidato sólido dentro del PLC el PLC no le va a hacer una jugada de que el día de mañana si veo que las cosas van mejorando y que en las encuestas empiezo a parecer bien sacame a Vidaure y poneme a otro eso no lo veo entonces en las actuales circunstancias y con el tiempo que falta ala en la próxima semana ya se convocan a elecciones en menos de dos semanas entre el 4 y el 6 de noviembre vamos a ver a Roberto Rivas que va a ser en cuanto aparezca en televisión convocando a las elecciones ahí comienza la debacle o sea me refiero a a que si Roberto Rivas convoca a elecciones eso sí esas elecciones sí aparecen manchadas ¿verdad? como vos decís yo tampoco veo a Carlos Tunerman proclamando a Daniel ganando limpiamente en una elección porque no lo veo a Daniel haciendo a Carlos Tunerman magistrado pero tiene la oportunidad como la oposición tiene la oportunidad de escoger un líder y decir mi orgullo lo despongo vámonos detrás de este Fabio tuvo la oportunidad pero no supieron negociar con Alemán porque que más cercanía que hay entre los dos entre Arnoldo Alemán y Fabio Gadea que tienen un nieto que se llama Fabio Arnoldo o Arnoldo Fabio Gadea Pantoja un nieto que lleva los nombres de los dos entonces Gadea Alemán no es Gadea Pantoja es hijo de 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 la hija mayor de de Arnoldo que es Alemán que es Alemán y del y el otro es Momo Gadea entonces es Alemán Gadea y el niño se llama Fabio Arnoldo Arnoldo Fabio no recuerdo bien pero lleva los dos nombres de los abuelos lo que te quiero decir es que para ellos era familiarmente más fácil reconciliarse y políticamente no los dejaron no fue conducido bien Fabio tampoco Alemán fue bien aconsejado porque los orgullos siguen siendo muy fuertes en este país entonces así como yo no veo yo veo a a a a Roberto Rivas convocando elecciones y proclamándolo con lo cual ya te imaginas todo lo que le va a caer encima de tiércol yo creo que si Daniel Ortega bajara el orgullo y fuera inteligente bueno lo es me refiero a inteligente en esta cuestión lo que haría es tomar a un a su enemigo y decirle te desafío ve las elecciones y proclamame pero no lo vamos a ver yo pienso que esto es el componente mira la estructura del consejo está bien aceptada la imagen del consejo supremo electoral son las figuras grotescas que Daniel ha obtenido ahí porque no cambiarlas y dejan la estructura porque no bueno eso sería lo cuestionable verdad lo Daniel Ortega puede poner 4 3 3 pero no no va a perder el control del 4 a 3 ahí verdad con 3 figuras que él ponga le legitima el proceso si pues entonces yo lo que vemos es que ya estamos en las elecciones los liberales marcharon esta semana como dije al principio una marcha decente verdad con todo y que fue un día de trabajo fue mucho más de lo que ha puesto Eduardo Montelegre en los miércoles de ceniza perdón los miércoles de protesta y claro las marchas de los que van a ser confiscados son más dramáticas más significativas porque hay gente que va a defender lo que está a punto de perder y no hay cosas más no hay vínculos más fuertes que el campesino y la tierra entonces cuando le decís a 5 mil y pico de campesinos te vas a ir porque aquí hay una ley y te voy a pagar lo que yo quiera esa gente está dispuesta a hacer lo que sea necesario e ir a donde sea necesario para evitar que se las quiten esa es otra motivación el campesino da la vida por la tierra así es bueno Alan ya para finalizar verdad quedó claro de que el Papa tiene lacranes en la camisa primero le filtraron una carta y le falsificaron firmas a los cardenales segundo le han estado saboteando por ahí el sínodo y por último dijeron que está enfermo porque tiene un tumor en la cabeza ¿cómo lo ves? mira el Papa ha venido con ganas de hacer muchos cambios en la iglesia cambios que trascienden incluso las escrituras hebreas y las escrituras cristianas que son el fundamento de la religión cristiana de las religiones cristianas y de las religiones hebreas porque tienen sus denominaciones y los cambios siempre chiman en la iglesia yo creo que ese es el problema de este Papa de verdad incluso con el asunto de los divorciados con el asunto de la mediana con el asunto de los gays él tiene que hacer cambios que como usted repito trascienden las mismas escrituras y que las mismas escrituras que es lo que se basa en la religión no se preocupa no el Papa es quizá es que a veces se nos olvida que el Papa tiene formación jesuita y los jesuitas han sido la orden si no una de las órdenes más antigua y más transformadora más renovadora por eso se han concentrado en la educación desde la universidad de Georgetown hasta la UCA vos los ves en el mundo y ellos apuestan a la educación no hay un jesuita que no tenga una formación sólida y este Papa ha sido uno de los más destacados jesuitas del mundo y también como están metidos en la educación y se desarrollan en muchos campos son gente también transformadora y el Papa está transformando pero no va a cambiar la esencia la médula de la iglesia no la va a cambiar bueno muchas gracias hemos llegado hacia el final del programa los invitamos para la próxima semana y que tengan un feliz fin de semana